El quisegundo Hermanos Vela Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una tamiza, un pantalón, un vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió javiotas y estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió javiotas y pintó estelas en el mar Amor, te marchaste buscando tu libertad Pero yo estaría aquí esperándote Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sueños dibujó javiotas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos bailando Azules como el mar El bicisegundo Hermanos Vela Tarapundo Estudio R&R Digital